Si te das cuenta, el orden y la limpieza van de la mano. Así que pongamos un examen muy riguroso al espacio que más te importa, ya sea tu hogar o tu empresa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Blanca Mercado y les doy la más cordial bienvenida. Este es su canal Salud, Vida y Negocios. El día de hoy con un tema muy interesante porque es martes, martes de vida simple. Y vamos a trabajar de qué manera el orden y la limpieza generan precisamente eso que estamos buscando, una vida sencilla y sin complicaciones. ¿Me acompañas? ¡Comenzamos! ¿Cómo dejar ir de manera simple todas esas cosas que hemos acumulado por diferentes razones? ¿Qué nos impide soltar? Lo que vamos a ver, pues es muy interesante, porque nos aferramos a los objetos como si fueran parte de nuestra vida, pero indispensables, como respirar, como que nuestra sangre circule por nuestro cuerpo. De vida o muerte, esas cosas no se pueden ir de casa. Te comparto algunos mensajes que han llegado a este canal. Son muy interesantes, solo algunos de ellos. Charito, lo más difícil es empezar, pero luego te animas sola. Eso sí, el minimalismo y el dejar ir las cosas es un viaje largo. No agobiarse, lo digo por experiencia. También un malo mensaje, Miriam Torres. Dice, te sigo desde la radio, Blanca, siempre muy acertada en lo que nos cuentas. Y quiero compartirles mi experiencia. El tema me es súper checa. Todo lo que mencionan me identifico. He comenzado a escuchar tus videos. ¿Y qué crees? He comenzado a ordenar mi casa. Soy una persona muy desordenada y tiendo a guardar tiliches. Y mi esposo es muy ordenado. Ahora tengo un pequeño de tres años y es quien me motiva a cambiar y ser ordenada. Porque desde pequeña, mamá y papá no me enseñaron a que todo es más fácil hasta la vida si se tiene orden. Sigo en el proceso de limpiar y sacar lo que no necesito. Pero lo he dicho y lo he confirmado. Mi cerebro lo hace poco a poco, pues hasta los cambios me daban miedo antes. Es parte de mi proceso y espero pronto coincidir. Agradezco mucho tu ayuda y seguiré insistiendo y resistiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Miriam Torres. También nos manda un mensaje. Queen333. Son muchos mensajes que recibo. Estos son algunos que nos sirven de referencia a lo que vamos a trabajar. Ella nos dice, Lo material muchas veces te ata y no te permite avanzar. Por esta razón es muy importante saber que no tengamos apego a lo material. Cuando uno aprende a soltar, siente que vuelve a nacer y se siente liberado. Angélica Romero nos dice, Creo que perdemos mucho tiempo pensando las cosas y no pasamos a la acción. Yo he estado seleccionando y seleccionando las cosas con las que me quedo y las cosas que se van. Tengo que priorizar. Es lo que más necesito en este momento. Caray, todo lo que tenemos enfrente de nosotros y no nos animamos a poner orden. Sabes que una casa o un entorno de trabajo tranquilo libre de estorbos provoca que rindamos más. Un entorno desordenado provoca frustración y distracción. Se investigó a 32 familias que tenían sus viviendas llenas de cosas. Descubrieron que los miembros de estas familias tenían niveles de cortisol muy altos y tendencias a la depresión, afectando así su capacidad de combatir el estrés. Pero, ¿por qué conservamos todo? Una de las razones es por miedo. Creemos que si tenemos más cosas estaremos previniendo una austeridad. Nos decimos, ¿y si lo necesito? En vez de pensar así, piensa en lo que otros pueden llegar a disfrutar lo que ahora tú no disfrutas. Y libéralo. También lo tenemos por culpa. Pero créeme, no vas a recuperar el dinero que invertiste en esa mala compra. Cada vez que miras las cosas, sientes que malgastaste tu dinero. Y tienes razón, pero libéralo. Por nostalgia, le das un gran peso emocional. Piensas que quedándote ese objeto, tu tía Josefina, tu tía Nachita, tu tía Rosa, tu tía Luisa, creen que las quieren más. No es así. Soltar te ayuda a madurar. Y bueno, soltar no es fácil. Pero tal vez ni siquiera te has dado cuenta que tienes una gran acumulación de objetos que no usas. Así que este ejercicio de pasar por habitación y por esa habitación que más te desespera y proponerte poner orden, sacando las cosas que ya no necesitas, puede ser una gran diferencia. Respóndeme algo. Si tuvieras que cambiarte de casa ahora mismo, ¿sería fácil o te sentirías abrumada, abrumado? Recuerda que la felicidad no está en tener más cosas, sino en disfrutarlas más. Además, ponte a pensar que vas a limpiar mejor tu espacio. Un hogar ordenado y limpio te favorece para vivir con una mejor calidad de vida. Así que comienza a sacar cosas de una habitación. Un día, en lo personal, cambié el chip y decidí que solo me quedaría con lo que realmente necesitaba, amaba y me esperaba. Así aprendí a ponerle un valor diferente a mis prioridades y a darle más importancia a las experiencias que a las cosas materiales. Es muy importante ser plenamente consciente de que estamos rodeados de cosas que no necesitamos y que probablemente en la mayoría de ellas ni siquiera nos aportan nada. Con este propósito, te invito a que hagas algo hoy mismo, en este momento. Toma cinco objetos de esa habitación que has escogido y deshazte de ellos. Lo que sea, una blusa que no te pones, un libro que no has leído. Si nunca lo harás, ¿para qué conservarlo? O aquel regalo que está feo, pero ahí lo tienes. O ese recipiente que nunca usas, ¿verdad que no es tan difícil? No solo has ganado espacio, sino que te has hecho un poco más libre. No se trata de deshacerte de todo aquello que no tiene una utilidad práctica, sino de todo aquello que no te dé felicidad. Un cuadro puede alegrarte cada vez que lo ves y por lo tanto, cumple su cometido. Pero antes de eso, pesar que te da felicidad y que no, reúne todos los objetos, habitación por habitación, y toma todo aquello que no está siendo usado y no está siendo por lo tanto útil. Observa, porque al retirar los objetos de su sitio, te darás cuenta que nos hemos acostumbrado a cosas que no usamos. Y hasta que no los sacas de allí, te das cuenta de que estaban en ese justo lugar. Ahora viene la parte más divertida. Deshazte de todo lo que no te encante. No pongas excusas. Si algo no te gusta, ¿qué más da? ¿Quién te lo haya regalado? Si lo logras, te darás cuenta que tu casa tomará otro aire. Si tienes algunas sugerencias para que sea más sencillo mantener el orden y la limpieza, déjamela saber, porque son importantes. Recuerda que esta es una comunidad y lo que todos opinamos ayuda a crecer a los demás. Pues, ¿qué te ha parecido este video? Espero que te haya gustado y que lo compartas con las personas que más te importan. Pues eso permite que esta comunidad siga creciendo. Por mi parte, muchas gracias por ser parte de mi vida y sobre todo por compartir tus experiencias conmigo. Hasta pronto.